ah buena gente como andan bueno acá como pueden ver con el nuevo evento de overwatch se acabó el hype así que por fin tenemos el evento de navidad vamos a ver todo lo que tiene todavía no lo puse sea lo dejé en la pantalla de inicio así que vamos a ver qué es lo que trae este evento acá dice la fecha dice que va a ser del 13 de diciembre al 2 de enero así que lo tenemos estos días nada más vamos a ver qué tiene dice diseños nuevos intros jugadas de partida y mucho más juega partidas para conseguir la edición limitada de las cajas de botín de invierno celebra la temporada con una caja de botín de invierno seguramente nos van a dar una de regalo pienso ahora lo vamos a ver y dice nueva pelea atención acá tuvimos el evento de lucio en los juegos olímpicos después tuvimos el evento de halloween y ahora acá parece vamos a tener un juego o un nivel distinto o alguna clase de temática vamos a ver lo que es con mei debe tengo que ver porque dice mei operación bola de nieve no sé nos tiraremos bola de nieve no sé qué va a pasar pero bueno lo vamos a ver dice pelea de bolas de nieve juega como mei en un evento en un nuevo modo de juego de 6 versus 6 bueno vamos a ver qué tiene todo esto ahí está la caja de botín que nos dieron en la fija otra recompensa no vamos a ver vamos a empezar a ver perfil de carrera tenemos icono de jugador acá está este es el nuevo icono de jugador paraíso invernal vamos a poner vamos a dejar el puesto qué más saber cajita nueva acá está la cajita nueva vamos a ver qué tiene vamos a ver qué tiene un legendario un legendario para hay plata yo te puedo creer una buena moneda 500 seguramente un diseño para mí vamos a equiparlo vista preliminar un spray de engie vista preliminar un diseño acá del amigo torbio vamos a equiparlo que no lo tenía está bueno bueno vamos a ver entonces a ver vamos a ver un poco vamos a repasar un poco que tiene los trajes vamos a ver quién tiene traje que tiene diseño que no vamos a ver quién va a tener me parece que anna no tiene no anna no tiene sigamos a ver bastion diseños no tiene no por lo visto bastión no tiene no diva a ver diva diva tampoco a ver quién gengi que tenía por allá un spray nuevo. Vamos a equiparlo. Donde esta el spray de Engie? Ahí esta. El mini spray de Engie. Bueno, diseños. A ver, Hanzo, Lucio, vamos a hacer... A ver, Mei, me tiene que tener. Me tiene que tener. Acá está. Acá está el de Mei, muy bueno el de Mei. Muy bueno el de Mei. La voy a odiar más todavía. Es uno de mis personajes más odiados. La detesto. Está muy bueno el traje, la verdad que está muy bueno. Vamos a arriesgar. A ver, Lucio, creo que Lucio tiene. A ver, el de Lucio. Acá está el de Lucio. Andes. Muy bueno el de Lucio. Muy bueno el de Lucio. Muy bueno el de Lucio. El gorrito está muy bueno. A ver, ¿quién más? Macri tendrá? Acá Macri tiene. Tacaño. Está bueno. Macri está bueno. A ver, ¿quién más? Mercy. ¿Tendrá Mercy? ¿Tendrá Mercy? No tiene Mercy. Venía ligando en todos. Así que, a ver. Uh, el de Phara está terrible. El de Phara lo vi en el video. Está terrible. No, es espectacular. Quiero el de Phara. Es espectacular. Espectacular el de Phara. Es espectacular este traje. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Reaper. ¿Tendrá Reaper? Tiene Reaper. Escalofrío. Epa. Muy bueno el de Reaper, eh. Muy bueno el de Reaper. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, recomiendo no abrir las cajitas. Digo, no gastar plata hasta terminar todas las cajitas y después recién ahí en el último día comprar. Porque si no, por ahí les pueden tocar repetidos de más. Mejor no arriesgar. Hanzo no me fijé, ¿no? Vamos a ver. Hanzo si tiene. Hanzo, Hanzo, Hanzo. Hanzo no tiene. A ver, Reinhardt. Reinhardt, Reinhardt, Reinhardt. Reinhardt no tiene. Red Hawk. Vamos a ver el cerdito. Cerdito tiene, a ver. Muy bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno. ¿Qué le pasa en el ombligo? Tiene como la nariz de un oso. Bueno. Digamos, un alce, no sé qué era. 76. No creo que tenga 76. No tiene. A ver, sombra. Tiene sombra. Menta. Está bueno. Está bueno. El más tranqui. Por ahora el más tranqui de todos. No está malo. Uno de los más tranquis. Symmetra. ¿Tendrá Symmetra? No tiene Symmetra. Torbion seguramente tenga. Seguramente tenga. Acá está. Ah, los dos arbolitos no había atrás. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Ahí está. Muy bueno. Gestos. Ah, después nos tenemos que fijar los gestos. A ver si. Líneas de voz. Seguramente tenga. Ahí está, sí. Claro. Ahí está. Bueno, Tracer. El Tracer lo vi también. Está muy bueno el Tracer. Muy bueno el Tracer. Acá está. Es muy bueno el Tracer. Es una duenda. Muy bueno el Tracer. Muy bueno el Tracer. ¿Tendrá intro de jugada de Navidad? No. Bueno. Sí, vamos a ver qué nos queda. Widowmaker. Widowmaker no sé si tiene. No, no tiene Widowmaker. Winston, creo que tiene Winston. No le digo nunca. Sí, acá está el Winston. Excelente. Excelente el Winston. Muy bueno el Winston. Me gustó. Muy bueno. Creo que es el mejor traje que tiene Winston, si no me equivoco. La verdad que no estaban tan buenos para mí, personalmente, ¿no? Los trajes de Winston. Este me parece muy bueno. Vamos a ver quién queda. Saria. Me parece que tiene. Sí, tiene. Congelada. Está bueno. Está bueno. No es de los mejores. Tampoco es el peor, me parece. Pero está bueno. Está bueno, está bueno. Cumple. Está bueno. Yo tengo este de ártico. Bueno. Vamos a ver. Zeny. No creo que tenga Zeny, ¿no? Sí, tiene. Casanueces. 3.000 sale. Carísimo este. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Feo que te maten con esa cara, ¿no? Bueno, creo que están todos. Creo que vimos todos. Ah, Shunkrat. No pasé por Shunkrat. No, no tiene Shunkrat. Lucio, ya pasamos. Ya están todos. Enji. ¿Pasamos con Enji? Sí. Enji no tiene. D.Va creo que me la pasé. D.Va creo que tiene. A mí me sonaba que tenía. No, no tiene. D.Va no tiene. Uno de mis personajes preferidos. No tiene. Bueno. Bastion ya pasamos. Ana ya pasamos. Bueno, están todos. Reinhard también, ¿no? Reinhard ya pasamos. No, no tiene. Bueno. Vamos a ver entonces el otro modo que tiene. A ver. ¿Dónde está esto? Debe estar acá. Jugar. Debe estar acá. Arcade. Ah, acá está. May. Operación bola de nieve. A ver. Misterio infernal. Acá están las recompensas con las cajitas. Ah, mirá. A ver de qué se trata esto. Bueno, 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 bueno. Les dejo el gameplay de lo que es el modo este del evento de navidad. Mis impresiones a priori, o sea, habiendo jugado dos partiditas, me quedo con los otros dos eventos anteriores por lejos. Me parecieron muchísimo más superiores, sobre todo el de Halloween, lo que pasa que me parece que el de Halloween sirvió para aceptar bases para lo que va a ser el futuro modo arena, que está al caer. Yo creo que va, yo creo que va, yo creo que a lo mucho, dos o tres meses lo tenemos en modo PB y va a sumar mucho al juego. Así que pienso que este evento lo quisieron poner más para lo que es el PBP, ¿no? Y va a ser un evento así, tranquilo. La verdad que no me pareció la gran cosa, es tranquilo. Como positivo de este parche con la temática de navidad, el evento navideño, los trajes son excelentes. Me parece que la decoración de los niveles, todavía no los vi bien, pero me parece que son muy buenos. Le da toda esa temática navideña. Pero el modo en sí, este modo de evento, no me pareció la gran cosa. Por ahí entre amigos, para divertirte un rato está, o para sacar las casitas semanales, está bueno. Pero no creo que pase más de eso. Igualmente no creo que esté aburrido. Pero bueno, siempre voy a preferir a las ranqueadas. Pero para divertirse me parece que puede llegar a estar bien dentro de todo. Pero comparado con otros eventos, para mí es el peorcito de los tres. Así que bueno, disfruten el video. No se olviden de darle like si les gustó, suscribirse al canal. Y bueno, después voy a traer un video con lo que son los niveles, sí, de lo que es el juego en general. La decoración de los otros, cómo quedaron los niveles. Y bueno, vamos a ver si pegamos algún traje de los nuevos. Hasta luego gente, pásenla bien. 5, 4, 3, 2, 1. Muévanse. Muro de hielo en camino. Quedan tres enemigos. Toc, toc, toc. Sepárate para un alivio. Concéntrate, soldado. Queda solo un enemigo. Hola. Hola. Te atraparé. Te hagas la puta vez. Hola. Hola. Hola.